Buenos días, estamos hoy con el tesorero acá a Calopalaria, nuestra... Escribana. Escribana, no me sale. ¿Cómo es? María Laura, miembro de la comisión, acá contactando la salida del número. Hoy vamos a sortear un premio, digamos, especial, un viaje a elección del que se los saque. Puede ser la fiesta de la vendimia, Mar del Plata, Las Brutas, Carlos Paz o Las Cataratas. Esto lo que voy a pedir, que se lo vamos a hacer ahora saber al que saca el número, es, con respecto al viaje, va a tener que acercarse lo más antes posible a la institución y elegir dónde va a partir, porque así nosotros tenemos que regalar a la empresa que va a viajar. Bueno, María Laura, ¿da algo para decir? No, vamos a sacar el número y... Y esperamos... Al ganado. Ya que estamos en marzo, 10, 15 de marzo, 15 de marzo, finalmente se sortea el auto, que ya está a la vista de todos los que pasen por esta institución, está afuera, el Chevrolet. Así que bueno, Laura. Gracias. Es el número 831 de Capuret y Oscar. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Hay algo más para decir? No, nada más. Esperamos que, bueno, le pedimos disculpas a la gente, que se atrasó el sorteo un mes, por motivo de la cobranza, gente que hubo inconveniente, que todo el mundo sabe cómo estamos todos. Por eso se alargó y, bueno, Bombero decidió poner este premio especial, que cuenta con un viaje para dos personas, y para que no se haga larga la espera del auto. Pero el auto, más tarde, 15, 16, el mes que viene, sale el sorteo final, con más condiciones de censo. Muchísimas gracias y hasta el mes que viene. Gracias. Gracias. ¡Gracias!